Sí, esto ocurrió el incendio de una tráfico, donde la propietaria justamente tomó intervención en el cuerpo de bomberos local. De todas maneras, según lo que informó el personal de bomberos, sería una destrucción del 60% del rodado. La propietaria no se acercó a hacer, más allá de que nosotros también nos entrevistamos con ella y le ofrecimos la posibilidad de hacer la denuncia, ya sea por daño o por el delito que ella... A ver, por ahí, alguna cuestión pendiente, alguna amenaza que se haya podido materializar. Pero bueno, no se ha acercado esta señora a radicar la denuncia ni por amenaza ni por daño. Con lo cual no hemos investigado, no se está investigando si ha sido o no intencional. ¿Se puede barajar la hipótesis de un piromaníaco suelto a vida cuenta de los otros vehículos incendiados el fin de semana anterior? ¿También se encontraba una tráfica? ¿Habrá esta nuevamente? Sí, el tema de un piromaníaco es también una hipótesis que en algún momento la hemos barajado, no la hemos dejado de por ahí de trabajar con el personal de la brigada de investigaciones de esta comisaría y con el personal con servicios externos. En principio no habría una causalidad que pudiera indicar de que sea la misma persona la que estaría cometiendo estos hechos vandálicos y que provocan daño en vehículos. Con lo cual, si bien es una hipótesis que se investiga, porque en este tipo de casos y sucesos no se puede dejar de investigar, en principio no tenemos elementos o un cuerpo probatorio que nos indique de que efectivamente se trate de un piromaníaco. ¿Se pudo determinar cómo se incendió, cómo se comenzó el incendio de este tráfico? ¿Si hubo algún material retardante, algún combustible? En principio eso es un poco la borde de la gente de bomberos. Insisto, no tenemos un expediente judicial, una causa judicial en la cual estemos plamando las circunstancias que rodearon el hecho, con lo cual no estoy en condiciones de decir si existió o no existió, por ahí personal de bomberos que tomó intervención en el hecho, por ahí puede ilustrarlo de una mejor manera.